hola hola mis amores bellos del signo de leo sol luna ascendente y venus estoy aquí para hacer una lectura de mi serie cuando canta el corazón canalización de amor y cómo funciona esta serie bueno fácil yo elijo unas cuantas listas de reproducciones de youtube preferiblemente que estén transmitiendo en vivo y medito para el signo y luego hago clic para abrirla y la canción que me salga pues esa es tu canción utilizo las letras de esta canción junto con las cartas que me sale para canalizar tu mensaje de amor del día de hoy y la canción que ha salido para ti en esta ocasión leo es la canción como olvidar de ana gabriel y dice así como olvidar la sensación de estar tan cerca de ti como olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti como olvidar que entre los dos nací un gran amor como olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá ahora tú ya en brazos de otro de otro amor sé que me pensarás porque yo sé que lo que te di allá no lo tendrás estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento no quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto ahora quedó de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor ahora tú ya en brazos de otro amor sé que me pensarás porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento no quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto ahora quedó de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo esto es una relación que a lo mejor era una amistad ok eran incluso a lo mejor fueron unos novios no se tuvieron algún tipo de conexión pero luego las cosas no se dieron a lo mejor tú estás con alguien más o viceversa eres tú quien ves que esta persona está con alguien más igual si tú eres cross watcher espía de leo este puede ser tu lectura de tu energía o leo puedes sentir que la energía de otra persona que es lo que le llaman espejo esta persona siente que la conexión de ustedes fue tan profunda que es imposible olvidarla aunque haya otras personas ahora por el medio esta persona nunca te ha logrado olvidar y te extraña me sale aquí el masculino estresionado me sale aquí la compatibilidad el masculino estresionado tiene que ver con energía masculina no necesariamente tiene que ser hombre o mujer como un género sexual sino más bien con la energía todos tenemos esta energía dentro de nosotros usualmente la llevamos a un 60 40 pero lo general sería un 50 50 por cierto que aprovecho para decirte que si estás viendo esta lectura cuando la estoy grabando que generó primero luego al final te voy a mandar un mensajito de felicitación y no importa la fecha de la lectura cuando tú lo escuches porque yo siempre medito le digo mis días que me den la información y va a llegar cuando tenga que llegar así que sin importar cuando lo escuches si la estás viendo cuando la estoy grabando quedan todavía unos cuantos días disponibles para mi taller que te va a ayudar mucho con esto dinámicas de llamas gemelas superando el dolor de la separación no importa si no estás en una relación de llamas gemelas hay información buenísima que te va a ayudar a entender esto cómo avanzar cómo remover los bloqueos ok y bueno te lo recomiendo porque dije que un tiempo está gratuito las personas que lo han hecho le encanta vas a ver ahí las opiniones también tengo ahí de las llamas gemelas las siete etapas más dos y repito no hace falta estar una conexión de llamas gemelas porque te va a ayudar muchísimo no están tan largos ok vas a ver te va a encantar te recomiendo que lo vayas a ver pero si estás viendo esto cuando ya pasó esta promoción igual o sea no es tan caro y vas a sacar muchísima información pero sobre todo te va a ayudar mucho a ti a remover los bloqueos que ha estado estancando tu conexión y bueno si no puedes o no quieres pero igual te invito a que te unas a la comunidad te registres en la página porque vamos a tener muchísimas otras cosas interesantes y promociones que no vas a querer perder pero porque te lo mencioné bueno porque acá esto habla del masculino estresionado la energía masculina y la energía masculina es la energía de dar en la energía de tener esa confianza en sí la energía de proveer la energía de ir tras lo que quiero de avanzar pero repito que todos tenemos energía masculina y femenina entonces si no balanceamos perfectamente las energías femeninas con la masculina lo que sucede es que esto es una persona que es demasiado terrenal le importa mucho que tiene mucho apego a las cosas materiales o a salirse de su zona de confort es una comodidad no tiene mucha empatía no es receptivo a las señales no se escucha a sí mismo o lo ve como si fuera algo una locura o solamente quiere utilizar la lógica la racionalidad y no se está dejando guiar entonces crea bloqueos y aparte de crear bloqueo puede que se comporte una manera incluso a veces bastante irracional o no sé de mal humor o con su ego con su orgullo y esto obviamente no permite que la relación fluya ok sobre todo si uno de los dos está avanzado espiritualmente que asumo es la persona que está viendo esta lectura entonces causa como un problema de compatibilidad ok ahora tú me vas a decir bueno nadie pero esto que tiene que ver con la letra bueno puede ser que tu persona se haya alejado de ti precisamente porque tú a lo mejor estás a un nivel espiritual un poco más avanzado y esta persona con este energía no podía no te podía machear la energía eso prefería ir hacia alguien más donde la energía era más machiable para esta persona también puede ser que sea tu persona que está en una conexión con alguien así y bueno vamos a ver cómo que está diciendo la canción que no no vas a sentir lo mismo allá y vamos a ver qué más podemos sacar acá para ti mira aquí estoy viendo a alguien como lo dije aquí muy enfocado en su trabajo en su estabilidad en su dinero si tiene una relación bueno ahí está pero más bien por comodidad ok y lo digo porque aquí hay un tres de espadas me habla de un dolor me habla de un sufrimiento y posiblemente incluso de un triángulo amoroso o me habla de que esto es una persona de que a veces deja que las cosas materiales interfieran entre la relación o la preocupación el estrés es una persona que si es muy hogareña incluso tenga otra relación o no usualmente se enfoca mucho en su trabajo en su estabilidad y si le gusta como tener un hogar y para que uno incluso le gusta estar en una relación pero a veces con este estrés de espada esta persona o tú la conociste estando en otra relación o es una persona de que bloquea las relaciones y esto les causa un dolor a ambos de ustedes también puede haber una tercera persona que no tiene que ser romance puede ser amistad puede ser un familiar pero aquí veo también para alguno de ustedes tiene que ver mucho con la economía con la estabilidad con el trabajo en que trabaja demasiado que no tiene tiempo o alguien que siente que tiene responsabilidades que cubrir y se siente demasiado responsable esta responsabilidad de no quiere avanzar por eso por ejemplo que tenga hijos ok me habla de acá definitivamente que esto hay que tener que sanar esto y a lo mejor por eso esta relación no se ha dado pero están sufriendo todo el mundo en esta relación está sufriendo y observándose a la distancia en secreto si tú me vas a decir bueno no tiene como saber de mí bueno ok o sabe de ti de alguna manera créeme o de telepáticamente o tienes alguna amistad o se ha creado un perfil falso o si trabajan juntos te observan si sabe dónde vive te observa y no lo estoy sintiendo de una manera así como que hay tengo que preocupar al menos sino que es alguien que está tratando de hablar contigo pero eso como su manera de comunicarse no es muy bueno y esta persona no está durmiendo bien y creo que tú tampoco o ambos de ustedes no sé no sé pero aquí me habla de mucha depresión me habla de pesadillas me habla de alguien que a lo mejor lee el mensaje si te miraron por texto o por escrito esta persona lee este mensaje una y otra vez pero también siento que es una persona que a lo mejor ha escrito mensajes para comunicarse contigo y al final los borra o tiene miedo de que no sea lo que tenga que decir o si ha intentado le ha salido mal y es una persona que veo aquí que tiene cierta tensión no descansa puede que tenga tremendo agotamiento físico no sé o mental porque es alguien que quiere quiere hacer las cosas pero está pasando por la noche oscura del alma para algunos de ustedes o simplemente está pasando un proceso donde tiene que vivir esto para poder avanzar para poder crecer espiritualmente porque bueno el crecimiento espiritual este dolor esa fuerza se aprende a través del dolor esta persona cuando intenta hablar contigo se le bloquean la chacra de la ganta porque desde que empecé esta lectura está tratando de bloquearme y me da cosquilleo esta persona tiene una decisión que tomar posiblemente o entre dos personas o entre avanzo o no avanzo me mudo no me mudo ok qué es lo que hago con esto veo que hay una decisión si es entre dos personas esta persona ya ya tiene la decisión tomada perdón que siga tosiendo pero es que me están dando de bloquear el chacra de la garganta como que no quiere que el mensaje salga si es entre dos personas la persona ya tiene la decisión tomada mira definitivamente tiene la decisión tomada de terminar una relación divorciarse cerrar un ciclo de dolor fíjate del 9 de espada salto para el 10 esta persona ya tomó la decisión de finalizar una situación donde no hay amor más bien hay mucho dolor posiblemente triángulo amoroso o si tú me vas a decir no si estás soltero o soltera pues va a cerrar una etapa donde va a dejar el pasado atrás donde va a dejar atrás el miedo las inseguridades las malas experiencias para poder avanzar hacia ti donde va a tener una sanación espiritual emocional porque quiere un compromiso ok y va a ser de pronto o sea como es que esta persona a lo mejor un día se levanta y toma la decisión de finalizar un matrimonio o de mudarse de ciudad o de renunciar al trabajo para ir al trabajo contigo no sé algo que va a ser de pronto pero sí siento que esto es una persona que es un poco madura con la comunicación entonces aquí puede que se creen con conflictos así inesperado tal vez por celos pero bueno hay como un bloqueo acabado entre la comunicación de la comunicación de ustedes uno de los dos bloqueos o no hay comunicación está tratando de recoger las energías también hay como un problema económico para algunos de ustedes y esto se va a solucionar pero yo veo que esta persona si tú lo que hasta es la energía está sufriendo mucho y es esto precisamente lo que va a hacer de que esta persona reaccione ok y quiere darte ahora una nueva copa de amor guau y un compromiso puede ser llamas o armas gemelas definitivamente mira va a dejar atrás otra relación no se pierda en ese taller ok academia.tribuyanos.com pero aparte si tú sientes que esta lectura es tu lectura y quieres confirmar una cita vete a nairintarot.com toda esta información yo te la voy a dejar en la caja de descripciones también te dejo el enlace con la letra de esta canción y la canción que la busqué para ti para lecturas personalizadas vas a ir a nairintarot.com y tienes varias opciones te las explico aquí porque a veces es más fácil que entenderla cuando llegues allá puedes ir a nairintarot.com utilizando el buscador de tu internet en tu teléfono en tu dispositivo móvil o en la computadora pero si estás en la computadora y vas a utilizar esta opción vas a necesitar micrófono y speaker para escuchar o interactuar entonces si tú quieres confirmar la lectura ahora mismo ya que hables con alguien en nairintarot.com abajo vas a encontrar un chat el chat te va a guiar y cuando termines los pasos que está ahí te va a transferir una tarotista y esta tarotista te va a poder marcar por teléfono desde el mismo chat no necesitas bajar nada ninguna aplicación diferente pero si estás en la computadora por eso te decía que necesitas micrófono y audífono y bocina para escuchar si tú no quieres o sea si prefieres confirmar una cita futuro de un video grabado, video chat otros servicios espirituales que hacemos rituales, limpiezas, no endulzamientos para amarrar a nadie endulzamientos para uno mejorarse los caminos para atraer el amor, para remover el desbloqueo, para limpiar el hogar esas cosas si lo hacemos si quieres hacer esto o reiki para limpiar las energías, alinearte los chakras o asesoría espiritual si estás en una conexión de llamas, lo que sea, ahí en el internet.com también vas a tener arriba las opciones y el mismo chat también te va a guiar si responde la pregunta de que quiero otro servicio también puedes llamar por teléfono, o sea toda esta información la vas a conseguir en la caja de descripciones o tal vez te la encuentres en la pantalla en estos momentos mira, pronto te contactaré, esto es una persona que está esperando a que todo finalice para poder llamarte o contactarte y darte alguna noticia de que las cosas ya terminaron y aquí va a haber un avance y un avance definitivo, ok o sea hacia adelante, mi destino eres tú, que te acabo de decir para mí no hay nadie como tú, esto va a ser un avance definitivo pero está esperando a solucionarlo completamente para venir hacia ti si supieras cuánto te extraño, ok, así que wow, esta lectura está muy hermosa te dije ahorita que te iba feliz, te mandan un mensajito de felicitaciones si es que estás viendo esta lectura aquí ahora en enero si no, igual te felicito y te deseo lo mismo pero te estoy deseando que tengas un año próspero, lleno de bendiciones, de salud, de amor que se te cumplan todos los deseos, que brilles, que logres todo lo que quieres, ok muchísimas gracias por el tiempo que has dedicado acá conmigo si es que llevas tiempo acá, parte de esta familia y si eres nuevo, bienvenido, espero que pasemos el próximo, este año y muchísimos más juntos te envío un fuertísimo abrazo lleno de luz no olvides que todo lo que necesitas lo vas a encontrar en la caja de descripciones y nos vemos en la próxima, bye Chau! Chau! Gracias por ver el video.